Soy ingeniero químico y ella fue mi maestra. Soy bióloga marina y ella fue mi maestra. Soy abogado y ella fue mi maestra. Soy cirujana cardiólogo y ella fue mi maestra. Soy soldado y ella fue mi maestra. Soy arquitecta y él fue mi maestro. Soy bombero y él fue mi maestro. Soy maestra y él fue mi maestro. Yo voy a ser astronauta y él es mi maestro. Soy el presidente de la república y él fue mi maestro. Por tu convicción, vocación y compromiso con México, gracias. Tu profesión es la profesión de profesiones. 15 de mayo, Día del Maestro. Sente, por la educación al servicio del pueblo.